El grupo feminista o los grupos de mujeres sí llevan reivindicando tiempo que la violencia no solamente es una, sino que tenemos que atender a varias violencias, a muchas violencias, pero sí resulta novedoso quizás aquí. Doce mujeres que han sufrido diferentes tipos de violencia, sea política, económica, racial o de género, ofrecen su testimonio. Además hay cuatro expertos de aquí y de otras latitudes que engarzan el discurso. Son especialistas en temas de paz, en resolución de conflictos, en comisiones de la verdad en algún caso. Gastelumendi ha buscado un título metafórico para el documental. Las mariposas no son tan frágiles como aparecen y además... Son los únicos seres vivos que pueden transformarse, es decir, transforman su ADN. Entonces es la metáfora de estas mujeres, que ellas han transformado realmente de manera profunda sus vidas. La autora reconoce que ha sido duro escuchar esos testimonios terribles, que a veces faltan las palabras y quedan en el aire muchas preguntas. No sé por qué una madre con dos o tres hijos no tiene derecho a tener una vivienda, yo me pregunto. El documental pretende aportar su grano de arena. Una reflexión de cómo estamos, de mirar desde otro prisma a nuestra sociedad, se abre esa mirada en torno a la paz. Creo que el tener, seguir con ese odio-rencor, hace más daño a uno mismo que al agresor. El buru nagu zionena, hori da. Esa es la muc egin egin dudo, eta hozula.